Bueno Ana, cuéntanos un poquito cómo te sientes al cambiar ahora, enamorándonos, ¿no? De la mañana a la tarde, de un programa como Despierta a este. De la noche a la mañana, mejor dicho, de la mañana a la noche. Yo me siento sumamente feliz, agradecida, contenta con este proyecto que llegó cuando menos lo esperaba, la verdad. Me llaman a este casting y desde entonces, de verdad que yo me puse a soñar, a imaginarme ser parte de este proyecto y se me dio. Se me dio la oportunidad y me he gozado todo el proceso de iniciar un nuevo proyecto, nunca lo había hecho antes. Estar ocho años en Despierta América, bueno, me dio muchas herramientas para hacer un programa en vivo de este tipo y bueno, agradecida por la oportunidad. Hay mucho cambio, ¿no? Porque ahora a lo mejor podrás disfrutar más de tu vida, ¿no? Personal, por la mañana, ¿no? Ahora es diferente. Ahora es diferente, ¿no? Este viernes mi hija entra a la escuela, a pre-K-4 y tengo la oportunidad de llevarla. Eso me hace sumamente feliz, despertarla en la mañana con cariños, hacerle su desayuno, de peinarla, arreglarla. De verdad que es algo que yo añoraba cuando estaba en Despierta América. Así que me perdí muchas asambleas de ella, festivales donde yo llegaba corriendo en el tráfico de la mañana. Me dejaban salir temprano del programa para ir a algunas ocasiones, pero yo llegaba a veces cuando ya se había acabado y de verdad que eso me rompió el corazón. Y compartir eso con ella ahora me llena de felicidad. Y bueno, siempre nos encanta cómo vas vestida, tus looks. Dinos un look que te usarías para enamorar. Ay, para enamorar, tacones. No pueden faltar los tacones. Yo me siento más segura cuando estoy en tacones. Y no importa si sea falda o vestido, yo creo que mientras una se siente cómoda con lo que trae, eso es lo que importa porque uno lo transmite. Y chicas, el mejor consejo que les puedo dar, antes de tener una cita, no se prueben la ropa justo ya al momento de irse. Porque si lo hacen, al momento quizá no les gusta y se van a estresar al buscar algo más. Si tienen tiempo, háganlo con tiempo, con un día si pueden, por si eso no les gusta, para tener esa cita y que tú te sientas cómoda y bonito. Lo más importante que lleves, tu sonrisa. Y como mamá, ¿qué le dirías a tu hija cuando sea mayor y se enamore? No, no, no. Dime. Me llevo a estar en ese momento. Yo creo que lo más importante como madre que tengo para decirle tanto a mi hija como a mi hijo es que respeten a la persona a la cual están conociendo, que busquen en esa persona el ser tratados como a ellos les gustaría, que los traten como a ellos les gustaría ser tratados, que se valoren, porque eso es lo más importante, valorarse uno como persona al buscar pareja. Y de verdad que es un tema que todavía no le he dado cabeza y que yo sé que va a llegar en algún momento y que me va a estresar muchísimo, pero por ahora yo quisiera que cuando mis hijos encuentren el amor, pues sea un amor verdadero y duradero, sobre todo. Y también vemos que estás entrenando mucho, que te cuidas mucho. ¿Cuáles son las tres cosas que hace Ana Patricia para que cuidas y sentirse bien, sobre todo con una amiga? Bueno, entrenar sí ha sido parte de esta última etapa en la cual he estado estos meses y eso también da seguridad, sentirme con más energía, buscar ese tiempito, porque como madre, como también en persona que trabaja a veces no nos damos tiempo a uno mismo y yo creo que es importante buscarlo, así sean 30 minutos al día, buscar cierta actividad que te guste, no importa si es correr, hacer yoga, cualquier actividad, pesas, tomar mucha agua es importante también y a lo último no cenar pesado en la noche para que puedas dormir mejor y también el no cenar pesado hace que no aumentes el peso. Un saludito para todas las chicas de Siempre Mujer. Amigas, mis chicas de Siempre Mujer, gracias por estar presente en cada proyecto, en cada etapa de mi vida. Espero me acompañen en esta nueva etapa que comienzo en Enamorándonos. Sé que es un programa que les va a encantar, que les va a gustar porque está siendo con mucho amor, con mucho corazón. Los espero en Enamorándonos a partir del 8 de septiembre, programa completamente en vivo. Gracias por ver el video.